Y ahora nos vamos hasta el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria porque en unas horas se va a presentar el primer Campeonato de Canarias de Vela Latina. Será la primera vez en la historia que se celebre un campeonato regional entre las dos modalidades que existen en nuestro archipiélago, ¿verdad? Natalia Cuellar, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Fátima. Buenos días, Canarias. Y tenemos además la gran suerte de contar hoy aquí en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria con uno de los barquillos y uno de los botes que van a participar este sábado en este primer Campeonato de Canarias, Viajes Insular de Vela Latina. Son en total cuatro botes y cuatro barquillos los que participarán y los tres barquillos que faltan por llegar lo harán el viernes desde Lanzarote. Para conocer los detalles de esta cita histórica vamos a hablar con el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, Bernardo Saló. Muy buenos días. Esto es un sueño hecho realidad. Es un sueño hecho realidad con el trabajo de las dos federaciones canarias, tanto la de botes como la de barquillos, con el visto bueno de la Dirección General de Deportes y agradecer a Viajes Insular el patrocinio que desde que se le planteó ha accedido a primera línea para apoyar este evento. ¿Cómo se ha conseguido gestar esta cita, este evento? Bueno, primero por un encuentro que hace muchísimos años que se viene celebrando entre botes y barquillos y yo creo que los dos presidentes de las dos federaciones, de las dos modalidades de Vela Latina que existen en el archipiélago, trabajamos para consensuarnos para que toda Canarias pueda conocer estas dos modalidades de Vela Latina que se practican en el archipiélago y que toda Canarias la pueda conocer. Una curiosidad, ¿por qué son cuatro botes y cuatro barquillos los que participaban el sábado? Bueno, en un primer momento habíamos pensado en la última clasificación que teníamos del Campeonato de Aguas de Terror de las Pomas de Gran Canaria más que el Campeonato de Barquillos de Lanzarote que eran los tres primeros clasificados, pero Lanzarote hizo una petición expresa de que se hiciera abierto y entonces entró a participar el barquillo de Gracios Hero y la condición era que siempre hubiera el mismo número de botes que el mismo número de barquillos y por eso hemos igualado cuatro botes con cuatro barquillos. ¿Coincide la celebración de este primer Campeonato de Canarias con el Día de Canarias? No sé si el objetivo va a ser intentar repetirlo todos los años. Sí, la idea es que lo organicemos primero las dos federaciones de Vela Latina, las dos federaciones canarias y a continuación que el gobierno de Canarias institucionalice este campeonato y que toda Canarias pueda conocer en todas las islas donde el gobierno de Canarias decida que puedan conocer las modalidades de Vela Latina. ¿Hay algún favorito para ganar? Bueno, yo como presidente de los botes evidentemente apuesto por un bote de Vela Latina y bueno, yo creo que lo importante es que toda Canarias conozca esta modalidad de Vela Latina y que sea un auténtico espectáculo el sábado día 29 de mayo. Muchísimas gracias Bernardo por antenernos. Vamos a hablar también ahora con el director general de Viajes Insular que es patrocinador de este campeonato, Ignacio Poladura. Bueno, ¿cómo se han embarcado ustedes en esta gran aventura de la Vela Latina? Bueno, pues para nosotros fue, la decisión fue muy fácil, nosotros desde que el presidente de la Federación Canaria de Vela Latina nos lo ofreció, pues dijimos que por supuesto que nos apuntábamos a ayudar en este proyecto, porque al final decimos que está muy alineado con todos los valores que tiene Viajes Insular, ¿no? Que es el tema de la canariedad y el, bueno, pues todo lo que es trabajo en equipo, bueno, pues el que esté tomando, la motivación de todo el mundo, ¿no? Valores que, como digo, están muy relacionados con nuestra historia, ¿no? ¿Es usted aficionado a la Vela Latina? Bueno, yo particularmente tengo parte de la familia que está muy vinculada a la Vela Latina, los Martínez, por ejemplo, pues son gente que han ganado campeonatos y que están muy vinculados a la historia de la Vela Latina y especialmente, pues por eso, pues me toca de cerca el ser partícipe de este evento. Muchísimas gracias, Ignacio, por atendernos. Bueno, pues ya tienen ustedes todos los detalles de esta cita histórica, de este primer campeonato de Canarias a Viajes Insular de Vela Latina. Además, el Canarias de Deporte, el programa, va a ser muy especial también este fin de semana, porque el sábado se graba aquí desde el Muelle Deportivo de las Palmas de Gran Canaria, mientras está en marcha el campeonato y podrán verlo el domingo. Y ya sabes, Fátima, que sí o sí este sábado tenemos una importante cita con la historia de la Vela Latina. Sí, Natalia, vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de ambas cosas, tanto de este campeonato como del programa Canarias es Deporte. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues acabamos en el mar con ese importante campeonato de Vela Patri. Siempre son buenas noticias, ¿no?, que se desarrollen actividades a través de nuestros deportes vernáculos. Sí, sobre todo que se recuperen. Además, vamos a ver qué pasa el sábado. Gracias, Fátima. Hasta mañana.